Disfrutar de tu cigarrillo electrónico dentro de cualquier local o espacio, sin dañar tu salud, sin molestar a quienes tienes alrededor y sin desprender ese desagradable olor a tabaco. Aunque te parezca ciencia ficción, vapear es ya una realidad, la alternativa saludable a fumar a la que cada vez más gente se apunta. Vapear es fumar sano, inhalando un vapor de un líquido que lleva nicotina o no, llevando nicotina con niveles bajos hasta llegar a cero, entonces quitarte del hábito de fumar con el cigarrillo electrónico. Ya estás convencido de los beneficios de vapear, pero cuidado, no todos los cigarrillos electrónicos que encuentres en el mercado son iguales. Innovation Flavors es una gran empresa europea, el primer fabricante del continente de los líquidos que componen los cigarrillos y sus productos están avalados por tres certificados ISO. Elige entre decenas de sabores los de las tradicionales marcas de tabaco, afrutados, exóticos, con o sin nicotina. El cigarrillo electrónico que está hecho de la batería, de la parte de abajo y la parte de arriba que es el atomizador. El atomizador se rellena con un líquido que, por cierto, lleva o no nicotina y muchos sabores y la parte de abajo se carga con un cable a la red o si no, hasta el ordenador o a la tele. Así de fácil, cómodo, limpio, sano y barato. Porque si todavía no estabas convencido de sus ventajas, te vamos a desvelar otra más. Gastarás mucho menos que en tabaco. No le des más vueltas, pruébalo y descubre Innovation Flavors. No tienes nada que perder y mucho que ganar.